Uno ve esta palmaria muestra de la imbecilidad humana y lo primero que provoca es ni siquiera considerarla por lo mal redactado que está, por lo delirante de sus postulados porque tienen contradicción en la unidad y eso es una prueba en lenguaje de un pensamiento psicótico es decir, cuando dices dos cosas sobre el mismo tema y lo dices de forma contradictoria es un pensamiento psicótico, delirante y no considerarlo sobre todo porque además participó en la redacción y por eso las características tan erráticas un borracho, un alcohólico se llama Leopoldo López Gil un borracho, a las nueve de la mañana ya está rascado ustedes lo saben, porque algunos de ustedes lo conocen un borracho, un alcohólico, un corrupto, un ladrón que se robó toda la plata de la Fundación Ayacucho y que se hizo millonario haciendo negocio con la Fundación Ayacucho en un gobierno de acción democrática en Venezuela Leopoldo López Gil, que ahora es eurodiputado padre de un asesino padre de un psicópata, padre de un sociópata Leopoldo López y digo que tiene visos delirantes esto, este papel que provoca ni siquiera contestarlo por su tributo a la imbecilidad humana pero resulta que es nuestra obligación que es nuestro deber que cada vez que la vetusta Europa o cualquier imperio llámese como se llame intente agredir la soberanía la indemnidad territorial la paz y la independencia de la República Bolivariana de Venezuela debe recibir de las venezolanas y de los venezolanos es decir, de los patriotas y las patriotas venezolanas la más contundente respuesta y el más profundo repudio aún cuando sea una muestra de imbecilidad humana todavía respiran por la herida todavía y por eso nos odian y por eso cada vez que pueden intentan mostrar unos dientes cariados la vetusta Europa intentan erigirse en la nostalgia del imperio que fueron y resulta que la más contundente derrota que ese imperio recibió a todo lo largo de su historia lo que terminó incluso por acabar con el imperio español fue la espada de Simón Bolívar libertador del continente americano por eso nos odian todavía no nos perdonan 213 años después decía que esto es una muestra de imbecilidad humana permítanme así como cuando uno en psiquiatría esto es una muestra pues de pensamiento delirante entonces uno en psiquiatría lee y va sacando conclusiones sobre lo que está pasando en el pensamiento del paciente en este caso me imagino que estaba bajo algún tipo de abstinencia el señor Leopoldo López Gil se llama síndrome de abstinencia alcohólica en la parte C dice considerando que tres principales rectores del consejo nacional electoral han dimitido de Venezuela han dimitido lo que ha obligado a los dos restantes a dimitir y que la asamblea nacional y que la asamblea nacional y legítima nosotros ha designado a representantes del régimen para seleccionar a los nuevos rectores imbéciles y quien escogió a los cinco que ustedes están criticando que renunciaron si no fue esta asamblea nacional quien los juramentó imbéciles esta asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela como contan esta constitución bobos imbéciles dice que no podemos elegir nuevos rectores del CNE porque los rectores del CNE fueron obligados a renunciar y quien los juramentó aquí se puso Enrique Márquez a recibir juramento de ley aquí se puso creo que se llama Roberto Ricardo Patiño Roberto Picón se puso ahí y los juramentamos imbéciles esta es la carta de renuncia de Roberto Picón la carta voluntaria de renuncia al Consejo Nacional Electoral se las mando para que después de que leopoldo López se meta un trago de algo o alguna vención de acepina para el síndrome de abstinencia certifique que esto es una renuncia voluntaria a un cargo simplemente aquí está la carta de renuncia de Enrique Márquez ante la asamblea nacional ciudadano diputado Jorge Rodríguez presidente de la asamblea nacional renunciando a su cargo en el CNE a lo que ustedes llaman ilegítima de la asamblea los rectores que supuestamente son cercanos a la oposición venezolana la reconocen se juramentaron ante ella y renuncian ante ella y así pues una cantidad de elementos considerando que este es otro paso por parte del régimen a través del CNE para obstaculizar el proceso electoral no les voy a decir imbéciles imbéciles el CNE no inhabilita candidatos los inhabilitan otros órdenes el poder público el poder moral el poder judicial y el poder legislativo pero no hay poder electoral el poder electoral hace elecciones y si otro órgano del poder público atendiendo a la constitución y a las leyes genera una inhabilitación pues el CNE simplemente la cata imagínense por un momento señores miembros del parlamento europeo que por cierto tengo una cosa aquí un artículo publicado en un diario llamado el confidencial ponchalo aquí se puede coches champán empleo ficticio los gastos fraudulentos en el europarlamento me salió el verso sin esfuerzo repito coches champán empleo ficticio los gastos fraudulentos en el europarlamento publicado en un periódico de tendencia claramente derechista que es la mayoría que conforma el parlamento europeo una ultraderecha fascista racista misógina atentatoria de las libertades y los derechos de las europeas y los europeos ocúpense de esto de su propia corrupción ocúpense de lo que se ha gastado Leopoldo López Gil en aguardiente en las dietas que le dan 4.534 dólares mensuales solamente de dieta para que se lo gasten aguardiente ocúpense de los disturbios y las protestas en Francia imagínense por un momento que se parara un español un portugués un francés y dijera es el momento de que Rusia invada España o invada Portugal o invada Francia pues eso es precisamente lo que solicitó una de las personas que hoy por supuesto recibe una sanción de ley pidió una invasión militar el parlamento europeo estaría de acuerdo con que un francés o portugués o checo o sueco pida que un país extranjero invada un país europeo bueno si está de acuerdo eso es cosa suya aquí nosotros no estamos de acuerdo aquí eso es ilegal aquí eso es un delito y quien comete un delito tiene que atenerse a las consecuencias de ese delito que cometió considerando que la organización de los estados americanos y por dios a estas alturas a estas alturas ni los estados unidos soportan Almagro ni ellos lo soportan vayan a preguntarle a sus socios de los estados unidos de américa lo que opinan de Almagro pero fíjense a un continente que todavía no ha pedido disculpas por haber cometido el más grave crimen contra la humanidad que haya conocido la historia de este planeta que fue sacar por vías violentas a 12,5 millones de habitantes de un continente y llevarlos a otro continente en condiciones no digo yo inhumanas que no merecería ni el más deleznable de las criaturas de esta tierra 12,5 millones de africanos fueron sacados del continente africano y llevados a América para trabajar como esclavos separados de su vida de su territorio de su familia asesinados el 70% de esos 12,5 millones de africanos sacados de allí de su vida de su continente de su casa de su vivienda murieron en la travesía brutal todavía no nos han pedido disculpas porque a la llegada de ellos a este continente había 80 millones de habitantes originarios de esta tierra 100 años después quedaba menos del 10% asesinados a sangre y fuego en una muestra de brutal violencia como no se había visto tampoco en ningún proceso de asimilación o como quieran llamarlo ellos para tratar de enmascarar la verdad la conquista sangrienta las enfermedades que trajeron los asesinatos en masa fue tan brutal el genocidio contra los pueblos originarios de América fue tan brutal que las áreas cultivadas y cultivables del continente americano fueron repobladas por bosques porque dejaron sin habitantes al continente y al ser repoblada por bosques bajó la temperatura de todo el planeta y hubo olas de frío en Europa que generó lamentablemente europeos muertos por olas de frío pero casi parece la venganza de la naturaleza contra la barbarie que ellos perpetraron aquí bajó la temperatura del planeta como consecuencia del asesinato en masa de millones y millones de pueblos originarios podrían hacer ustedes una resolución pidiéndonos disculpas un guerrerista un señor que en lugar de buscar la paz en la guerra de Europa en la guerra que hay en Europa y que cada día lo que pide es más guerra más muertos más bombardeo más acciones peligrosas para la existencia de la humanidad me refiero a Joseph Porrell Fonteles que en su cargo está obligado a buscar la paz y promueve la guerra en Ucrania la alienta con sus declaraciones incendiarias este señor dijo el 26 de enero del año 2019 pedimos por supuesto refiriéndose a su colonia Venezuela él como que no sabe que el 24 de junio pasó una cosita que se llama batalla de carabobo él como que no sabe que el 25 de junio de 1821 los perseguimos como ratas hasta el puerto de Puerto Cabello para que se fueran de una vez de este país este señor dice pedimos la convocatoria de elecciones presidenciales libres y transparentes prepárense que aquí viene la amenaza repito la fecha 26 de enero del año 2019 de no producirse en los próximos ocho días España reconocerá a Guaidó como presidente de Venezuela para cumplir con la tarea de convocarlas próxima cita consejo de no sé qué cosa en Bucarest 26 de enero 27, 28, 29 30, 31 de enero 1 de febrero 3 de febrero teníamos que convocar las elecciones el 3 de febrero de 2019 y se nos olvidó Venezuela el parlamento europeo condena el intento de golpe para evitar la reelección de Juan Guaidó como presidente de la asamblea nacional de Venezuela pero miren como miren como es un ejercicio delirante delirante un golpe un golpe contra alguien que no es que no es aquí lo que hubo fue una elección donde por cierto escogieron a un opositor que no era Juan Guaidó presidente de la asamblea nacional el diputado Luis Parra eso fue lo que pasó y sigue reconociendo a Guaidó como presidente de la asamblea nacional de Venezuela ratificamos y reafirmamos nuestro apoyo incondicional a la asamblea nacional de Venezuela voy con foto tienen permiso para reírse diputadas y diputados adelante en la foto por favor acerca la foto parlamento europeo pide reconocimiento de Guaidó como presidente interino de Venezuela el 22 de enero del 2021 donde sus propios compañeros ya estaban por votarlo o sea los compañeros de Guaidó lo votaron como un perro y el parlamento europeo todavía dice que es el presidente de Venezuela va a venir este señor intemperante grosero colonialista guerrerista a dictarle algún tipo de conducta algún tipo de postura algún tipo de posición al noble pueblo de Venezuela a la honorable asamblea nacional de Venezuela al presidente que fue electo por el voto de las venezolanas y de los venezolanos cuando el parlamento europeo nos llama ilegítimo es un elogio nos sentimos felices y aplaudimos que esa institución colonialista grosera guerrerista agresiva tenga alguna expresión de ese tipo con la asamblea nacional de Venezuela lo contrario sería para atenderlo y para preocuparnos si hablaran bien de nosotros tendríamos que preocuparnos diputadas y diputados consideremos una condecoración que los bisnietos y tataranietos de quienes aquí asesinaron a más de 60 millones de nuestras abuelas y de nuestros abuelos que los descendientes de quienes tomaron 12,5 millones de almas humanas de vidas humanas y los sustrajeron para llevarlos como esclavos al continente americano no les gustemos aquellos quienes repudiamos la esclavitud como forma de comercio como expresión de barbarie quienes repudiamos el colonialismo nunca más esclavitud en esta tierra nunca más colonialismo en esta tierra nunca más acción de ningún imperio todavía respiran por la herida porque Simón Bolívar les derrotó el ejército más poderoso que haya conocido la historia de Europa los arrodilló los aniquiló en vez de estar en ejercicios aniquilados en ejercicios palmarios de imbecilidad deberían sustraerse de su condición de maulas de su condición de apropiadores de lo ajeno vulgares ladrones devuélvanos los cuatro mil millones de dólares que nos robaron y que están en instituciones financieras europeas devuélvanlos maulas ladrones devuélvanlos son nuestros no son de ustedes ladrones devuélvanlos el oro ilegalmente retenido en Inglaterra por valor de dos mil millones de más de dos mil millones de dólares devuélvanlos son nuestros no son de ustedes ladrones son nuestros del pueblo de Venezuela estos representantes de la civilidad de la civilización bloquearon en junio del año 21 el pago que el presidente maduro hizo para el mecanismo COVAX para vacunas contra la pandemia más pavorosa que haya conocido esta humanidad en 100 años los civilistas europeos la unión europea prohibió que ese pago se hiciera a COVAX a un mecanismo de la organización panamericana de la salud un banco portugués nosotros pagamos 12 millones de dosis de vacuna a través de una cuenta con dinero venezolanos que están depositados en ese banco y la unión europea bloqueó esos fondos que además eran fondos para pagar vacunas contra la diarrea vacunas contra la neumonía vacunas contra el tétano para nuestras niñas y nuestros niños a ellos que les importa si mataron a más de 70 millones de los abuelos y las abuelas de esas niñas y esos niños venezolanos que tienen que ser vacunados a ellos que les importa si se atrevieron a llevarse 12 millones de personas para otro continente y los trataron de la manera más bárbara que haya conocido ahí otro ejemplo de barbarie brutal de crimen contra la humanidad el asesinato de 6 millones de judíos y judías de comunistas de homosexuales en campos de concentración nazi sí el mundo entero con razón se escandalizó por ese crimen y nadie dice nada de que hayan matado 10 veces más 60 millones de habitantes de estos pueblos originarios y nadie pide disculpas por las barbaridades por las barbaries cometidas en África y en América si se repartieron África en pedazos si hubo un rey en Bélgica un bárbaro un asesino llamado el rey Leopoldo por cierto ese nombre hay que pensarlo para las futuras generaciones tener cuidado de ponérselo a los hijos y a las hijas ya van tres Leopoldo Leopoldo el rey de Bélgica que ordenaba que le cortaran las manos a los habitantes que generó el asesinato de miles y miles de lo que ellos llamaban el Congo Belga que se repartió con los ingleses con los franceses con los holandeses y con los portugueses el continente africano van a venir ellos a darnos lecciones de civilidad si los bárbaros son ellos si los asesinos son ellos si los que promovieron la esclavitud humana fueron ellos si los que asesinaron a nuestros abuelos y a nuestras abuelas fueron ellos yo doy gracias a Dios doy gracias a la vida doy gracias al destino haber nacido en una tierra donde nació el hombre que aniquiló para siempre la presencia del imperio español en esta tierra y en todo el continente americano le doy gracias a la vida gracias a Dios soy americano gracias a Dios no soy español gracias a Dios no soy europeo porque si fuera europeo tendría que pedir disculpas por el asesinato de millones de indígenas por el asesinato de millones africanos por el contrario me enorgullezco de mi historia me siento orgulloso de descender de Simón José Antonio Bolívar Palacio de Blanco asesinos asesinos esclavistas esclavistas colonialistas no digo por supuesto de todos los europeos y de todas las europeas hay europeas y europeos que defienden la vida la libertad la independencia la soberanía que son víctimas hay un cantante español que está preso por decirle ladrón al rey emérito y ahorita no hay un ser humano en esta tierra y muchísimo menos en España donde está condenado que no conceda que el rey emérito es rolo de ladrón está condenado están los crímenes fue perdonado por ser rey emérito pero el cantante sigue preso sigue preso en cambio aquí hay gente que pidió que nos robaran los dineros que pidió sanciones ayer ayer un ser que hoy está ya en el en el quinto círculo del infierno de Dante el círculo reservado de los traidores llamado Juan Guaidó pidió más sanciones para Venezuela ayer ese loco se cambió del hombro derecho al hombro izquierdo el moral ISPAC todo sucio con el que llegó a Miami creo que es marca ISPAC y dijo pido más sanciones para Venezuela son necesarias son imprescindibles síganse robando la plata síganse negando a permitir el pago de vacunas para nuestras niñas y nuestros niños síganse promoviendo acciones que ya hasta la organización de Naciones Unidas señala que son lesivas y que son crímenes de lesa humanidad así lo dijo la alta relatora para los derechos humanos ayer Guaidó dijo eso Borrell todavía no ha pedido disculpas por haber dicho que en ocho días iban a reconocer a ese señor como presidente interino de Venezuela deberían verse en ese espejo deberían verse en su propia imbecilidad del año 19 del año 20 y del año 21 y hablan de la misión de observación de la Unión Europea yo tengo los videos se los pongo a la orden señor Borrell donde diputados y diputadas de la Unión Europea que vinieron aquí invitados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela que se les dio el correspondiente placer por parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ¿por qué no dijeron que era un gobierno ilegítimo cuando me llamaron llorando por favor invítenos porque así fue que llamaron que invitáramos a la Unión Europea para las elecciones de alcaldes y de gobernadores y los invitamos y como toda misión de observación tuvieron que firmar por supuesto un protocolo que es lo que tienen que cumplir y el punto uno es no inmiscuirse en los asuntos políticos internos de Venezuela eso en cualquier misión de observación electoral existe yo tengo el video de un diputado que vino a esa misión de observación en una reunión con dos candidatos opositores a la gobernación del Estado Bolívar diciéndoles tienen que unirse para que puedan derrotar al chavismo y era de la misión de observación europea te digo a ti Joseph Borrell aquí no va a venir ninguna misión de observación de Europa mientras nosotros seamos los representantes del Estado venezolano no van a venir violaron el acuerdo que firmamos con ellos lo violaron nosotros nosotros somos aguerridos somos rebeldes pero somos decentes a diferencia de ellos los decentes no esclavizamos humanos los decentes no asesinamos habitantes originarios de una tierra los decentes somos decentes y cuando vino esa misión de observación estaba previsto que los recibiera el presidente de la Asamblea Nacional dijeron que no tenían tiempo no se reunieron con el presidente constitucional de la República el presidente Maduro dijeron que no tenían tiempo y sacaron tiempo de su agenda para reunirse con Juan Guaidó que no estaba participando en las elecciones que estaba llamando la extensión en las elecciones alcaldes y gobernadores del año 21 nos han mandado emisarios algunos diputados aquí saben que nos han mandado emisarios pidiéndonos por favor ser invitados como observadores en las elecciones presidenciales del año 24 formalmente les decimos que no tenemos tiempo para considerar su solicitud no tenemos tiempo estamos muy ocupados para considerar sus llantenes sus lloros y si creen que con este ejercicio palmario de imbecilidad humana van a generar una buena opinión del pueblo de Venezuela para lograr que se invite una misión de observación electoral de la Unión Europea están igual de pelado que el 26 de enero del año 2019 cuando dijeron que si en 8 días no reconocían nos reconocíamos a Guaidó entonces nos hacíamos elecciones no como que hagamos elecciones ellos iban a reconocer a Guaidó reconozcan a quienes a ustedes les dé la gana ese no es nuestro problema inviten a Guaidó a Caprile a Machado al otro a la otra a Leopoldo López que el alcohólico papá de Leopoldo López saque la botella de Olpar que tiene abajo de su escritorio en el Parlamento Europeo y les brindé un trago a todos pero aquí las leyes en Venezuela las hacemos los venezolanos las venezolanas las elecciones en Venezuela las hacemos los venezolanos las venezolanas como dicta este librito azul y ultimadamente la vida el futuro en Venezuela lo decidimos las venezolanas y los venezolanos y vayan a alabarse ese palto todo Parlamento Europeo aquí no vuelve ninguna visión de observación europea no vuelve por groseros por colonialistas por representantes de esa vetusta de Europa imperial asesina esclavista aquí no vuelven gracias 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 ¡Gracias!